¡Suscríbete! 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 I ¡Suscríbete sílo vamos a la No, 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 no. es un copiable se ve ah ok ok so naghintay shoutout muna gusto kong ok let's start a new one oh complete na tayo start i'm ready for this i'm ready for this i'm ready for this i'm ready for this ay roommate ang bagol dami nag left kasi alam ko yan bakit nag left kasi hindi sila hindi mo ginawa log pigeon yung nagbago ng features ah yung bago ng features Vamos a ver el F y el F y el F y el F Ayami Ayami ¿What? ¿Sino? ¿Pinsaman? 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 Ahha Ayaw kong magpasaing lang sa kataw So, ito i-skip Skip vote Ang baga ng voting Ayan! Tingnan natin yung chat nila Nakaboto na sila? Ah? Pwede. Wala magboto So, I would like to skip my vote No se sabe quién es el salarín que mi hija dijo. ¡Ah! 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 ¡Oh, qué tal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Quién es? ¡Ah! ¡No, vote me! ¡Bien, ¡Next, next, next! ¡I'm so excited to do this! y está listo un poco de agua ok i'm done with my first test ok 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 unírap majority unírap unírap No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro un guaniano que se ha subido el video, ¿sí? No me la conozcite. Pero si Ali. Next, next, next. ¿Va que tengo un punto semirte? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bipa la teali! Sorry, sorry. I'm so sorry. Decreate mo na tayo, so. So, ayun, guys. Pangalawang game lang, kasi. Ah, ah. Decreate kasi, eh. So, susunod, duli. Baboos. Thank you for watching, guys. Love you all. Enjoy. Enjoy the food. Gracias por ver el video.